Sí, la verdad que muy contento de haber vuelto a la victoria, de que el equipo hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo y creo que hicimos un partido inteligente, un partido que nos convenía a nosotros como equipo y gracias a Dios salió bien, salió bien y ganamos a un gran rival. Nunca había ganado el Rayo allí en Mestalla. No, me interesa y me dijeron, bueno, es algo muy bonito, algo que queda en la historia y que para nosotros el día de mañana es importante también eso. Tenía confianza, sí, el encargado es Pity, pero bueno, hay un gran gesto de él para conmigo y yo la verdad que me sentía con mucha confianza. Digo, siempre fui un jugador de arriesgar y bueno, también como salió bien podía salir mal. Así que, pero bueno, gracias a Dios salió bien, sirvió para que el equipo gane y eso es lo más importante. Para mi mujer y mis hijos, que pasaron momentos duros y difíciles en su momento y creo que ellos son los que más se merecen de este gol y bueno, también amigos que estuvieron conmigo, pero fundamentalmente y principalmente con mi mujer y mis hijos. ¿Es un gol especial, por lo que comentabas, de Valencia o es un gol más importante? Bueno, es un gol, sí, puede ser un gol especial. Le digo, más que nada porque después de los cánticos y bueno, y algunas cosas, a uno no le gusta porque creo que dentro de todo ayer tuve una actuación normal, sin gestos, sin nada raro hacia la afición y bueno, obviamente, nada. También igual esperaba que pudieran hacer algo de eso, pero bueno, ahora, nada, yo estoy muy feliz. Esto sí, lo que no tiene que hacer es hacer que nos relajemos y que tratemos de estar ya confiados y tranquilos. Tenemos que seguir de la misma manera, seguir trabajando y apuntar a sacar la mayor cantidad de puntos. Sí, ahora la verdad que pasó, pasado pisado y pensar solo en Levante, un equipo que vamos a tener que hacer también un gran trabajo, recuperarnos de la mejor manera lo antes posible y enfrentarlo con mucha seriedad porque es un equipo que viene muy bien. Hay una promoción especial en donde el club intenta que la gente vaya más al estadio y también, cómo no, pensar en los niños en estas fechas. Sí, muy importante y la verdad que una gran idea. Siempre es lindo y bueno pensar en los chicos y que llegan estas fechas que para mucha gente es muy complicada. Es muy bonito que pueda haber un detalle de esa dimensión para los niños, va a ser muy lindo.